que tiene que ver con la superintendencia de migraciones. Y hemos tomado por eso contacto con el superintendente, señor Jorge Fernández, que tiene un pedido que explicar, porque acá estamos ante la dificultad de que pueda usar su institución los recursos que ella misma genera para contratar personal CAS, lo cual facilitaría el trabajo que ya sabemos está siendo sumamente demandado. Superintendente Fernández, buenos días. Don Fernando, muy buenos días. Explíquenos, por favor, ¿qué es lo que está solicitando usted como exoneración ante el MEF para que puedan disponer de los recursos que ustedes mismos generan? Correcto. En este año se despidió el decreto supremo 043-2002-Economía y Finanzas en la época del ministro Graham. Este decreto señala que todo el RDR, las entidades, entre ellas migraciones, se debe remitir al Ministerio de Economía y Finanzas a final del año. ¿Qué es lo que ocurre? De 1.400 CAS, alrededor de 1.150, nosotros los pagamos con RDR. En este número de trabajadores se encuentran los inspectores migratorios. Entonces, al ya no existir la fuente RDR, mucho menos el dinero, no tendríamos cómo renovar a los trabajadores a partir del 1 de enero y nos quedaríamos sin control migratorio. Es por ello que solicitamos tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como a la Comisión de Presupuestos del Congreso tengan presentes este hecho, que es además vinculado a la seguridad ciudadana, para efectos que nos exoneren de la aplicación del 043. Sí, señor Fernández, pero no solo eso, entendemos que la demanda es muy alta, la demanda por los pasaportes y supera la capacidad instalada de migraciones, por lo que ustedes también necesitan un mayor presupuesto para renovar la tecnología que hace unas semanas, cuando usted estuvo por aquí, nos dijo que era una tecnología muy antigua. Entonces, ese dinero, ¿se dispone de ese dinero? ¿Hay voluntad de hacer alguna transferencia para que ya a partir del próximo año toda esta tecnología se pueda renovar? Como usted bien recuerda, este tema de la obsolescencia de nuestros equipos también es necesario cambiarlos y estamos planteando cubrir buena parte de ese costo con los RDRs y que sea el Tesoro Público mediante un crédito adicional del próximo año que nos complete el monto que llegaría a ser a razón de 60 millones por parte de la superintendencia y 30 millones el Tesoro Público. Como usted comprenderá, al haber todo este cambio y al no tener RDR, tendríamos que perseguir un crédito suplementario de aproximadamente 90 millones de soles que, como la lógica y la experiencia señala, puede demorar hasta seis meses o incluso un tiempo mayor. Quería que nos precise solamente para mayor claridad de nuestros oyentes y televidentes. Estos RDRs son los recursos directamente recaudados por usted, RDR. Lo que quieren es que esos recursos, que es lo que los ciudadanos pagan, se pueda usar para contratar personal CAS que dé una mejor calidad de servicio a los ciudadanos. Efectivamente, cada persona que paga por su derecho a pasaporte genera un recurso directamente recaudado. Ese es el RDR, sí. Exactamente. De acuerdo. Lo que nosotros tenemos ahorita es el dinero de 520 mil personas a las cuales le falta que le entreguemos el pasaporte. Y nosotros compramos las libretas de pasaporte de manera anual, 700 mil este año con dinero del Ministerio de Economía y Finanzas. Y estamos comprando cerca de 500 mil adicionales con el RDR, con lo que pagaron los usuarios. Entonces, para ser transparentes y sinceros, son los usuarios quienes pagan los servicios que dan migraciones, tanto en el aeropuerto, tanto en el pasaporte, tanto en los centros de atención. Es, por ello, imperativo de que nosotros podamos seguir trabajando con el recurso directamente recaudado. Muy bien. Y esto está en las manos de la Comisión de Presupuesto del Congreso, ¿verdad? Así es, así es. Y adicionalmente, con respecto al tema de las citas, que va muy vinculado con los pasaportes, este sábado ya hemos dado 15 mil citas online. Y el sábado que viene vamos a repetir la cifra de 15 mil citas. Para enero queremos llegar a las 20 mil citas, pero necesitamos mantenimiento del sistema. Y siempre hay que recordar que no se dejen sorprender por los tramitadores. En el año 2021, 156 mil citas fueron obtenidas irregularmente a través de tramitadores, las tenemos identificadas. Sí. Y el día de hoy estoy apersonándome a la Fiscalía de Ciberdelincuencia, que se ubica en Surco, para entregar los nombres de las 156 mil personas. Y será el Ministerio Público quien determine si cita a todas o si cita a un grupo de ellas para exponer cómo tuvieron la cita y a quién le pagaron por esa cita. 156 mil personas que habrían realizado sus trámites a través de estos tramitadores, ¿verdad? En el año 2021. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Superintendente, por esta información. Entonces, mientras hay un proceso en Fiscalía para poder sancionar a estos tramitadores que operan al margen de la ley, hay una solicitud muy importante para poder utilizar los recursos directamente recaudados para contratar personal, pero también para que sea parte de la compra futura, esperemos que sea pronta, de nueva tecnología. ¿No? Porque tengo una consulta. ¿Todavía sigue ahí, señor Fernández? Sí. Cuando alguien va y coloca su dedo y el lector no lee la huella digital, ¿es problema de la persona o es problema de la máquina? Para ser transparentes y sinceros, es problema de la emergencia sanitaria. Porque cuando uno se desinfecta las manos con el alcohol, va quemando las huellas digitales. Ya, pero necesitamos lectores mucho más sensibles, entonces. Y es parte de la tecnología que se tiene que comprar. La tecnología que nosotros tenemos de lectores es del año 2015, que es la fecha que se adquirió. Es verdad, hay que comprar equipos periféricos. Pero la gran dificultad, que no tienen solamente migraciones, sino muchas entidades de sistema financiero donde uno tiene que poner huella digital para retirar el dinero, es la desinfección continua de las manos con el alcohol. De acuerdo. Muchísimas gracias, superintendente de Migraciones Jorge Fernández, por sus explicaciones. Sin un presupuesto derivado de lo que ustedes mismos recauda, no se podrá dar servicios de calidad a quienes quieren tener pasaportes. Muchas gracias y muy buenos días.